Para comer, para picar, la mejor comida rápida Puedes venir y disfrutar a la hora que tú quieras En Retro Burger, todo es muy rico Y ahora el Retro Delivery 2.88, 41.35 Ven y disfruta hamburguesas, papas fritas, milkshakes, sándwiches Estamos en la gasolinera Repsol Don Bosco Y ahora Retro Delivery, servicio a domicilio Recuerda nuestro número 2.88, 41.35